Colombia y el mundo los conocen, son experiencia, conocimiento y sabiduría. Para mí la experiencia en todo es básica, es de peso, es absoluta, es determinante. Ahora, si esa juventud, ese ímpetu, esa entrega del juvenil, la acompaña de la experiencia, de la veteranía, hermano, ahí tenemos otra cosa. ¿Uno no está en contra de la renovación? No. Uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores. Lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar. En el Envigado puedo jugar con unos pelados, porque esa es la misión del Envigado, formar jugadores para vender. Desde Bogotá y Cali, Rafael Villegas, el líder, y Marino Millán. Frente a frente. Frente a frente. Frente a frente. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. ¡Estamos sonando! Saludo muy cordial a todos los oyentes de Frente a Frente. Muy especial también a todos los que llegarán luego a través del podcast de ColombiaSport.net y al podcast de MarinoMillán.com.co. También a quienes nos siguen a través del YouTube. En YouTube somos numeral Frente a Frente. Verdadero placer hoy, 29, 29 de septiembre, se nos acabó el mes, 29 de septiembre del año 2021. Del año 2021. Ya ha llegado todo el diciembre y la pachanga. De manera pues que estamos listos. ¡Don Marino! ¿Cómo le parece? ¿Ganó? ¿Ganó el Cherif? ¿Le ganó el Real Madrid? ¿Cómo está Marino? ¿Cómo le va? Pues bien, será líder y con buena actuación de Arboleda. Claro. Nos regaló un bolazo de Messi en la victoria del PS contra el Manchester United. Y bueno, pues hay mucho de qué hablar, ¿no, líder? Claro que sí. Sí, ¿no? Y yo estoy muy contento con el Cherif. Por los dos muchachos. Por Daniel Olida y por Fran Castañeda. Hoy ya mucha gente le ha parado bolas al tema de Fran Castañeda y de Danilo. Y pues estaba leyendo, ¿no? Que Castañeda es Carlos. Él apareció en el fútbol profesional en Orsomarzo. Pero él es de la escuela Carlos Sarmiento. Fíjese, ha sido uno de los hombres mejor calificados en toda esta campaña del Cherif de Moldavia. Y me gustó mucho una nota, una nota doble que le hicieron a Castañeda y que le hicieron a Daniel Olida, que le hicieron a los señores del Chiriguitaña. Es hombre, porque uno ve la sencillez, ¿no? Y la humildad de estos muchachos en un momento histórico, porque esto ha sido histórico. Y lo otro, sí, sí, Marino, lo de Messi, el golazo que hizo Messi, en un partido, y esperé mucho más del Manchester City, ¿no? No tuvo, me parece, definición eso de jugar con un nueve, con un falso nueve. No le dio el resultado, cuando el Paris arranca a atacar y comienzan a tocar la pelota esos tres, arman una fiesta en cualquier lado, en cualquier parte, Marino. Claro, yo como que tuve un lapsus cuando reale el United, el City, claro, de Guardiola. Me disculpen ustedes. Sí, porque la jugada es muy linda, la del gol, ¿no? Y estamos completamente de acuerdo, como que uno esperaba más. Mucho más interesante de la primera parte, donde pudo empatar este equipo. Guardiola, ese doble remate en el palo, en el travesaño, es una cosa realmente increíble, ¿no? Realmente increíble. Pero, pues, termina ganando el equipo parisino. Y, pues, el presidente del equipo, Alves Tuari, le pega un abrazo a Messi, la cosa más impresionante, que marca su primer gol. Y un gol con su factura. La jugada es preciosa, la jugada es preciosa, sin duda alguna. El taco de Mbappé y la manera como define él, ¿no? Con ese pie izquierdo que... Es decir, por ahí no sé quién lo dijo, pero leí, ¿no? Que la pelota era un hueso más del cuerpo de Messi, pues, está pegada a él. Es increíble. No, no, sí. La verdad es que bien. Además hubo un detalle, más allá del gol, hubo un detalle en el partido. Y fue cuando Messi hizo de jugador alfombra en un tiro libre, ¿no? La verdad es que eso llamó la atención a todo el mundo, le llamó la atención a eso, Marino. Sí, claro, porque en ocasiones uno suele decir, yo sé barrer y trapear, lo que pasa es que no estoy para barrer y trapear. Pero Messi yo lo veo tan comprometido con esta causa, que hasta el jugador alfombra hizo de tapete ahí, precisamente en la barrera. O sea, eso llamó poderosamente la atención. Y para los que dicen, pues, que Messi estaba aburrido, que aburrido va a estar, hombre, cuando se pone en una barrera. Sí, sí. No, la verdad es que ha sido un muy buen triunfo del Paris Saint-Germain. Muy buen gol de Messi. Es decir, me parece que eso es interesantísimo. El gol de Idrissa también es muy buen gol. Gol, sí, golazo, es el primer gol del Paris Saint-Germain. Pero bueno, quiero volver a lo del Chery. Hace rato que no veía la actuación de un arquero como la de ese griego. Giorgios Atanciadis. ¿Qué arquero? Qué arquero. Y qué partido hizo Danilo Arboleda, pero hay que ponderar lo del arquero. El Madrid generó 31 remates. De esos 31 remates, 11 fueron a portería. Y el griego ahí. Sí, ahí no es el negro ahí, sino el griego ahí. Sí, y fíjate cómo es la cuestión nacionalista, ¿no? Medió en el fondo la iglesia del Chery. Por los colombianos, ¿no? Por los colombianos. Claro. Ay, está emocionado. Es más, cuando hablé por la tarde con Piolo, yo no sé, no sé si siguió o no siguió. Pero cuando hablé por la tarde con Piolo, porque llamé por la tarde, lo sentí celebrando. Aunque fuera su Real Madrid, fíjate cómo es la vida. Aunque fuera su Real Madrid, claro está. Y me sale con este, me dice, ¿y entonces qué? Ahora que llamen a Danilo Arboleda en la selección, Rafa. Claro. Yo no sé. Ah, pero la patria es algo sublime, sin lugar a dudas. Por ejemplo, te cuento mi experiencia de la noche. Contame cómo te fue, hombre, contá. Muy bien. El encuentro de autores. Cierto que fue en un recinto, en un sitio, tierra colombiana. Evidentemente tuvimos 500 personas ahí con nosotros en el conversatorio. Y yo les decía a ellos, yo estoy todos los días rodeado de colombianos. Claro. Habíamos la tierra. Pero hoy me siento tan especial en medio de colombianos. Ustedes son colombianos como tan especiales, como tan, a ver, yo no sé, como que despiertan un sentimiento muy particular, ¿no? Sí, debe ser la rutina ahí de la esposa, de los hijos, de la familia, de los amigos. Estamos entre colombianos siempre. Pero por acá, pues uno verse tan rodeado de gente en nuestro país, es algo tan, tan, tan diferente, tan distinto. Y lo hace sentir a uno como más colombiano que nunca esa vaina, ¿no? Entonces, esto pasa con esos partidos. Exactamente lo mismo. Cuando uno, pues, el sheriff, que me puede importar el sheriff. Ni siquiera salía que existiera un sheriff. ¿Qué tal? Y menos en Mugavia, pues. Entonces, pero ya cuando hay dos colombianos, ¿no? Como que, como que algo sientes en tu piel, líder, ¿no? Sí, claro. Claro, yo creo que todos sentimos lo mismo, ¿no? Admiración y alegría. Admiración y alegría. Primero admiración. Y después la alegría. La alegría que da todo esto. Oye, pero no dijiste cómo te fue en el encuentro. Mucha gente, 500 personas me estás diciendo. Mandaron saludos, no mandaron saludos. ¿Qué pasó? Pues, lamentablemente, nuestra querida invitada no, no pudo comparecer. Porque es que está siempre, siempre un poquito lejos. Y como el evento era de noche. No pudo asistir, se disculpó. Pero ni más faltaba. Le di tus saludos. Le quedé bebiendo el beso. Y, ¿qué más te digo? No, no. Realmente, una, a diario. Estuvimos por el espacio de una hora y media. La atención fue formidable. Le digo que fue. Si me pones a escoger entre lo que fue lo del viernes pasado. La feria latinoamericana. Y el encuentro de autores ayer. Me quedo con lo de ayer. Seguramente por eso. Por lo que estamos hablando. En esta oportunidad estaba rodeado únicamente de colombianos. De 500 colombianos. Mientras que el viernes, pues sí, estaba con todos los latinos. Estaba con los mexicanos. Estaba con los mexicanos. Pues, obviamente, de uno es una cosa muy especial. Y luego del conversatorio. De lo que fue, pues, la exposición. De mis dos libros. Y tal, y tal. Pues viene el reposo ahí, ¿no? En las diferentes mesas. Que te llaman. Que te sientes. Que conversas. Que te preguntan. Que hace 25, 30 años. Vinimos para acá. Casi todos eran matrimonio. No. Algo realmente inolvidable. Inolvidable, mi estimado Lidia. Sí. Qué bien, hombre. Te felicito, Marino. ¿Y qué sigue en la agenda? Pues en la agenda tengo ahora otro evento. El primero de octubre. Que será acá también en Filadelfia. Y el dos. El dos. El día dos. Tengo en Nueva York. Que eso es un evento. Que hacen entre la Embajada de Colombia. Y la Embajada de México. Y luego el tres. Pues arranco para Miami. Ahí para estar un par de días con. Con mi hija. Con mi nieto. Y ya el cinco. Estamos en Cali. Y el seis. Estaré ladrando por aquí otra vez. Continúo. Qué bueno. Qué bien. Bueno, Marino. Volvamos al fútbol entonces. ¿Cómo te parece? Y el Brugas le ganó al Epsi. De Alemania. Y como estamos hablando de estas cosas. Noventa minutos. Una tarjeta amarilla. Catorce recuperaciones. Cuatro intercepciones. Tres entradas. Dos disparos bloqueados. Dos despejes. Diez de veinte dueles ganados. Cincuenta y nueve por ciento de pases completados. Cincuenta por ciento de regates. ¿Cómo le parece? Esos son los datos de Eder Álvarez Balanta. En el partido que el Brugas. Que ahora es segundo. El grupo va con cuatro puntos. Los mismos que el Paris Saint Germain. La mejor diferencia del Paris. Del primer lugar a París. Manchester es tercero con tres. Y el Epsi se quedó sin puntos. Pero ganaron como visitantes en Alemania. Y esos son los números de Eder Álvarez Balanta. Sí, como un momento hermano en un jugador que... Y en una posición donde puede ser una alternativa interesantísima. Porque es un volante de primera línea. Lo hemos conocido como saguero central básicamente. Por ahí Beckerman como que lo pone. O Keydos. Con lateral que no tuvo una buena presentación en aquella oportunidad. Pero en esa posición hermano te cuento que ese muchacho. Está dictando una cátedra. Muy bien. Pero muy bien. De la mañana. Ricardo Lima de Portugal. Estamos trabajando un proyecto con Ricardo Lima. En Portugal. Entonces le decía a Líder que el fútbol de Portugal es un fútbol superior al nuestro. No se puede negar. Pero ya en el concierto europeo. Hay que decir que hay dos, tres ligas o cuatro ligas superiores a la de Portugal. Entonces el resultado de ayer es precisamente eso. Una liga inglesa superior a la de Portugal o no. Es lógico. No, no, no. Es que mira, en Europa, en Europa, las ligas de primer nivel del primer grupo son. La liga inglesa, la liga española, y la liga italiana. Esas son las tres grandes ligas de Europa. Y la alemana. Y muy pegadita está la alemana. Pero muy pegadita está la alemana. Metamos a la alemana pues ahí. Y luego viene un segundo grupito. ¿Cierto? Francia. Donde está Portugal, donde está Francia, ¿cierto? Donde puede estar la liga turca. ¿No? Como ligas ahí. Y seguramente, ah, la liga belga también está allí. Fíjate, fíjate cómo es la vida. La selección de Bélgica es la selección número uno en el escalafón de la FIFA. Y estamos diciendo que la liga belga en el fútbol profesional debe estar en el segundo grupo. En el segundo grupo de las ligas en Europa. Pero ha pasado con Francia, líder. Que una cosa es el fútbol de Francia a nivel de selección y otro a nivel de clubes. ¿O no? Sí, claro. Claro, claro. Sí, una cosa es la selección y otra cosa es el nivel de los clubes. Pero Portugal está en ese segundo grupo. Yo creo que está en ese segundo grupo ahí, al lado de Francia, al lado de Bélgica, al lado de la holandesa, la liga holandesa, de la liga turca. Bueno, y también tuvimos Copa Libertadores, mi hermano A. ¿Viste lo que le pasó a nuestros buenos amigos? Dale. A Mariano y a La Torre. No es que no tuve la oportunidad ya de detallar eso porque estaba en el encuentro de autores. Tengo el resultado. Nos ha pasado a todos, Mariano. Porque es que uno, a ver, en la radio, como en la televisión, ¿no? Uno tiene que comentar el momento. Y uno comenta lo que está viendo. Uno puede comentar el presente y el pasado. Lo que le queda muy berraco es comentar el futuro. Sí, claro. Por eso, pones uno a comentar el futuro, es muy bravo. Eso le dejamos a Steven Spielberg. Steven Spielberg le dejamos el futuro. Sí, el futuro es muy bravo. Y yo por eso digo, a todos nos ha pasado. La famosa cuña de Chamorro. ¿Ya? El locutor aquel que decía, ¿y qué está haciendo Chamorro? Saquen a Chamorro del campo. ¡Qué horror, Chamorro! Y vino Chamorro y ¡pum! Gol. Entonces, claro. Ayer le pasó a Diego La Torre y a Mariano Clos. Estaban en el partido, pues, de Mineiro y Palmeiras. Palmeiras, empatando, iba a pasar a la siguiente fase de la Copa Libertadora, o sea, la final. Entonces, estaban comentando entre Clos y La Torre la actuación de Dudú. ¡Ah, qué Dudú, qué muy mal! ¡Qué sacar a Dudú! ¡Qué hay que estar apesando el técnico! ¡Qué tal cosa que hagan el cambio! Hicieron el cambio y no sacaron a Dudú. Entonces, ¿pero cómo tal cosa? Y comienza a narrar Clos, jugada del hombre que crezó por la derecha, centro y gol de Dudú. ¡Genial! ¡Claro, claro! ¿A vos también te ha pasado o no? ¡Claro, claro! Aunque yo te quiero decir lo siguiente, ¿no? A mí, con toda honestidad, de esta ola de comentaristas deportivos, ex futbolistas y algunos técnicos y ex técnicos, a mí el que más me gusta es Diego La Torre. Es más, hombre, pues lo voy a sugerir al aire para las transmisiones de Caracol Televisión de la Selección Colombia. Como a nuestro querido Javier Hernández Bonet, le gusta tanto traer técnicos o ex técnicos extranjeros, básicamente. Pues ahora que ya lo puede tener a Rafael Dudamel, qué bueno sería que trajera a un Diego La Torre. Me encantaría a Diego La Torre comentando los partidos de Colombia. Me parece una opinión muy ecuánime, me parece una opinión muy clara, me parece una opinión sumamente futbolera. Y con un manejo de términos absolutamente comerciales, diría yo, para el televidente, ¿cierto? Entonces a Javier, que le fascina tanto, lo acompañan técnicos o ex técnicos, básicamente extranjeros, pues ahora que perdió a Rafael Dudamel, porque está en el Deportivo Cali, pues podría ser el juercito, ¿no? Se lo digo al aire, pero inclusive lo voy a llamar. De pronto no me para bolas, pero simplemente como una recomendación. Me encantaría escuchar a Diego La Torre comentando el partido de la Selección Colombia. Sí, pero fue muy curioso. Es decir, ahora ellos muy inteligentes, ¿no? Seguieron de largo, ellos no pararon. Seguieron de largo, ¿qué tal? Oiga, me está anotando aquí Andrés Castro algo que luego se vio, porque luego se miraron las imágenes y se comenzaron a circular a través de redes sociales. Y es que en ese gol de Palmeiras hubo un jugador suplente que se metió a la cancha, que estaba en la cancha. Entonces no se puede jugar con 12, hay que jugar con 11. Entonces ese gol, esa jugada de gol, debió ser anulada, pero bueno, no la anularon. Y así quedó, pero lo cuento solamente como anécdota. Porque es que nos ha pasado a todos. A todos nos ha pasado. De pronto dijimos, no, que es que fulanito y tal cosa. Y pa, que te gol. Y lo voltean a mirar a uno o le escriben. ¿Qué hubo? Bueno, vea. Duván Zapata titular. Duván Zapata está jugando en la Liga de Campeones de Europa, porque estamos en plena Liga de Campeones de Europa. Muriel está en el banco de suplentes. Había dicho Gasperini que lo iba a llevar y efectivamente lo ha llevado. Está jugando Zapata. Muriel está de suplente. El partido es el del Atalanta frente al John Boy. Al John Boy. Hombre, qué de malas, Marino. Ah, y antes te digo también que me anota aquí Castro. Está jugando el Zenit contra el Malmoé de Suecia. Está jugando Wilmar Barrios. Hay que averiguar ahí Castro. A mirar a ver si encontramos el partido en alguna parte. A ver si está jugando de zaguero central por izquierda. Porque es que él lo tiene jugando de zaguero central por izquierda. Yo quisiera saber si hoy está jugando allí. Hombre, ¿cómo te parece lo de Gerson Mosquera? Pelado este pues de 20 años. Que Nacional sacó en la temporada anterior. Que se volvió un referente y que lo vendieron a Wolverhampton. En Inglaterra. El muchacho llega a jugar su primer partido. Jugó nueve minutos. Era su debut. Nueve minutos. Y de pronto, táquete. El muchacho tuvo un problema en la rodilla derecha. Lo sacaron a los nueve minutos en camilla. El muchacho llorando y tal. Y hoy ha salido ya la información oficial del equipo. A través de una emisora del equipo. Cosa que me llamó la atención. Una emisora del equipo. La estuve escuchando esta mañana. Les entendí muy poquito. Pero era la emisora del equipo. Y hermano. Se va de cuatro a cinco meses. Está siendo operado a esta hora en Londres. Se le acabó el año a ese muchacho. ¿Qué tal? Y el técnico Bruno Lach. Estaba muy compungido. Porque ha dicho que el muchacho ha caído muy bien en el grupo. Es una persona muy afable con el grupo. De una gran condición técnica. Y quedó realmente muy tocado el técnico también. Sí, leí esa información y realmente la sentí mucho. Pero líder. Antes de ir a comerciales. Voy a pasar una facturita chiquitica. ¿A quién le vas a cobrar? Yo no sé a quién le toque. Pero en días pasados. Creo que fue en el bar Caracol. Anuncié que Manny Pacquiao. Ya se retiraba de la actividad boxística. Porque se lanza ya de frente. Como presidente de su país. De Filipinas. Ah, no me le dieron bola a eso. Pues hoy hay una noticia en todo el mundo. Ya oficialmente anunciando el retiro. De Manny Pacquiao. Que se lanza a la presidencia de Filipinas. Y que tiene mucha posibilidad de ganar. Usted tiene mucha posibilidad de ganar. Entonces en la facturita pues. No me le dieron pelota. Pero ahí está. Hoy se pegará todo. Hoy se ha pegado todo el mundo. Está bien. Está bien. Pero aparte de ello. Te quiero complementar esa información. No solamente porque Manny Pacquiao. No sea candidato a la presidencia de Filipinas. Sino por el escándalo que hay. De tipo político en Filipinas. Con el presidente de Filipinas. Claro. Hasta que el presidente de Filipinas. Dio una declaración. Y dijo. Delincuente que coja en la calle. Hay que darle bala. ¿Te podés imaginar la reacción de eso? No. Es que el hombre ya dijo una máxima. El hombre hace poco entregó una máxima. Cuando dijo que a los delincuentes. Que él no perdonaba a los delincuentes. Que los perdone mi Dios. Que yo con mucho gusto los voy enviando. Eso. Hay que darle bala. Así de sencillo. ¿Te parece? Es escándalo. Y entonces. Esa fue muy claro. Claro. El Tribunal Internacional de Derechos Humanos. El consejo de no sé qué vaina hermano. Y están tratando de que el tipo. Se caiga. Y el tipo se sostiene. No, no, no. Está fácil por allá tampoco. Trato igual por todo lado. Ah. Pero. Pero yo. Yo no diría hermano. Que de pronto aquí no será oficial nunca. Pero ya. Eso. Eso va tomando camino. Fíjate. En Colombia por ejemplo. Ya hablan de masajear. Masajear a los delincuentes. Hermano. Ampón. Que se deje pillar por la comunidad. Le están dando como a rata. Le están dando como a rata. La misma comunidad. Y. La policía está ahí. La policía como que mira. Para el techo de unos tres segunditos. Y permite el masaje. Pero si no pasa en Cali. No pasa en Cali. En las revueltas. Sí, claro. Oímos pues a. A algunas personas. Arma en mano. Y la policía mirando para otro lado. Bueno líder. Barrio está jugando por derecha. Me dice aquí Castro. No por izquierda. Y no por derecha. Están haciendo línea de tres. Los del Zenit. En la parte del fondo. Ya. Según han visto a Usorio. Vamos a la pausa y regresamos. La calidad no se improvisa. Son dos máximos. Frente a frente. Con un café. Café del bueno. Con un café. Café del bueno. Colombia se despierta y se toma un tinto. Qué rico es un ratito. Con un tinto. El mundo es muy distinto. Con un tinto. ¡Ahí la roja! Tomémoslo su tinto y abrázame. Tito limpio es lo que quiero. Tomar café. Tinto, trinto, trinto. Mi colombiano que quiere. Es Tinto. Vuela que vuela que vuela. Vento, vento, vento. Memo es café. Tomémonos un tinto. Seamos amigos. Café Águila Roja. Águila Roja. Águila Roja. Pasiones condenadas. Tres vidas diferentes unidas por el dolor y la muerte. Pasiones condenadas. Otra obra literaria de Marino Millán. Solicítela con sus datos personales al correo electrónico m3producciones2012 arroba gmail.com Desde cualquier ciudad del país. Pasiones condenadas. La novela del año. CREDINOMINA, en época de COVID, continúa atendiendo las necesidades de nuestra gente. Y nuestros clientes así lo confirman. Soy pensionado. Tenía un problema y estaba reportado en Datacrédito. Nadie me prestaba. Me recomendaron CREDINOMINA y ellos me ayudaron sin problema. Y no me cobraron por la asesoría. Gracias a CREDINOMINA. Info 882-9242. CREDINOMINA. Escuela de fútbol. Sao Paulo, Cali. Ven, entrena con nosotros y aprende jugando. Recibimos niños y niñas desde cinco hasta los diecisiete años. Estamos ubicados en el polideportivo Bloques del Limonar. Carrera sesenta y cinco B con calle quince. Info tres cero cuatro cinco veintiuno sesenta y uno catorce. Sao Paulo, Cali. Formando campeones. Johnny, tu primer día de trabajo, demuestra de lo que eres capaz. Tú puedes. Hermanita, sacarás diez en ese examen. Tú puedes. Estos mensajes y todos los que cada mañana, cada día, todos los días nos llenan de energía y vitalidad diaria, son patrocinados por Tarrito Rojo, que con su fórmula única de JGB, lleva más de noventa años al lado de las familias colombianas para que siempre puedan decir... ¡Tú puedes! Este producto es un suplemento dietario, no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada. Si deseas un entrenamiento deportivo especializado, puedes hacerlo con StarFit.com. Run-in, funcional, TRX y mucho más. StarFit.com. Entrenamiento preventivo sobre lesiones deportivas. Estamos contigo. Trabajamos por tus metas. Propietario y entrenador. Estivo y Moscoso. Info, tres once, siete veintisiete, ochenta y nueve treinta y ocho. Síguenos en redes sociales como arroba starfit.com. O en arroba, Estivo y Moscosos. Starfit.com. Tu salud es nuestra prioridad. En el Parque La India Elena, le espera arepas B, chorizos, perros, pinchos, asados y la arepa tradicional con pollo y chicharrón, carne desmechada, queso y jamón o como la prefiera. Hamburguesa tradicional y ahora la exquisita hamburguesa ciento por ciento carne angus. Arepas D, calle diecisiete, número veintiséis, veinticuatro, barrio Santelena, domicilios, trescientos cinco doce sesenta y siete sesenta y siete. Trescientos cinco doce sesenta y siete sesenta y siete. Fiesta, decoración, la hora loca. Piñatería Don Roque. Para tu celebración, fiesta de niños, fiesta empresarial y cualquier tipo de ocasión, Piñatería Don Roque lo tiene todo. Carrera octava, número trece ciento tres y carrera novena, trece ciento veintiuno, segundo piso. Info ocho ochenta y cuatro, trece ochenta y cinco, ocho ochenta y cinco, diecisiete noventa y tres. Piñatería Don Roque. M tres estéreo. La calidad no se improvisa, son dos máximos, frente a frente. Y a dentro de las doce, vamos a la segunda de la tarde. Marino, al término del primer tiempo, Atalanta cero, John Boy cero, el Zenit le va ganando uno cero al Malmo, eh? Claudinho, marcó por el equipo del Zenit se está jugando en el estadio de San Petersburgo, hombre ahora que digo Malmue, te acuerdas que el Malmue fue el equipo al cual el Olimpia le ganó una final intercontinental cuando se jugaba la final intercontinental ayer estaba hablando con Piolo acá de como estos de la FIFA y todos estos tipos les dio por acabar con la final intercontinental y armaron un campeonato mundial de clubes que ha sido un fiasco, pues bien el Malmue en aquella ocasión tenía un puntero el Olimpia tenía un puntero derecho, Evaristo Isassi que vino, claro paraguayo era paraguayo, del Olimpia ese equipo lo manejó en el arco de ese equipo estaba Ever Hugo Almeida en el equipo del Olimpia y Evaristo Isassi vino a Colombia a jugar con el deporte de Estolino, hoy me acordé por el tema del Malmue que fue el equipo al cual el Olimpia le ganó esa copa intercontinental correcto señor bueno espérate que estaba por aquí revisando estaba por aquí revisando un mensaje que nos enviaron ah ya lo tengo ya es que estas son las cosas lindas ¿no? de este asunto por aquí me escribe la señora Karina Tavares Karina Tavares dice hola saludo señor Marino Millán me gustaría saber a qué hora y lugar estarás en New York este 2 de octubre ya que no pude ir a la feria a Filadelfia y me gustaría conocerle ya que siempre lo escucho en el frente a frente dice siempre le escucho junto a mi esposo me encanta su programa y sus comentarios que Dios le bendiga entonces pues pues que agrado fíjate la señora y su esposo la señora Karina Tavares y su esposo son oyentes nuestros permanentes del frente a frente líder ajá una felicitación y un abrazo a ellos y un agradecimiento a ellos que estén allí con nosotros siempre no hay tantos tantos colombianos la verdad es que tenemos que estar muy satisfechos Marino la verdad es que y agradecidos con la gente el respaldo que la gente nos da vea a las 2 de la tarde Juventus frente al Chelsea que recordar que Guillermo Cuadrado jugó en el Chelsea no le fue bien en el Chelsea y ahora va a jugar con la Juventus frente al Chelsea yo espero que le vaya muy bien hoy a Juan Guillermo Cuadrado para molestia de Piolo a esta hora no ha salido de la convocatoria de Colombia hombre no no solo de Piolo acompáñenme también o lo acompaño en la molestia porque viejo ya deberíamos tenerla aunque dicen que están esperando a ver por un par de jugadores que están en el entredicho por el tema de recuperación y de lesiones pero ayer decíamos aquí en medio de serio y joda que a lo mejor iban a hacer lo de las reformas tributarias de este país que me teníamos a la medianoche como para que la gente no alcance a reaccionar no pero ese no ha sido el estilo no no es el estilo claro que no ese no ha sido pero 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 no de rueda pero en administraciones pasadas como que pasaban eso los viernes como después de las 6 de la tarde echarle cabeza y verás si no si claro llegaron momentos en que si viernes a las 8 de la noche cuando todo el mundo estaba ya en otra cosa salía a la selección correcto correcto o se tomaban las determinaciones o es como cuando suben el costo de la gasolina exacto a veces hay cosas y 31 de diciembre también piden a veces decretos y cositas por ahí cuando la gente está pegada si oye Steven Alzate va a ser sometido también a operación de tobillo ya el jugador tuvo que retirarse en el partido que estaban jugando contra el Chris el Palace el Brighton uno por uno quedó el partido en la sexta fecha de la liga en Inglaterra y va a estar por lo menos dos o tres meses por fuera de las canchas también Steven Alzate otro que se fue de cuchilla como te parece bueno quería anticipar algo no y es que Piero se encuentra hoy en una reunión muy importante muy importante y difícilmente nos podrá acompañar o sea que después de la una de la tarde estará con nosotros yo diría que después de la una y veinte más o menos estará con otros médicos de San Augusto Arias colaborándonos junto a Marisol y yo en Alegrías para sacar adelante el resto del espacio yo tengo que partir también a la una de la tarde algunos compromisos acá de modo que Piero llegará tardecito tal vez pero mientras tanto pues el médico va a colaborar desde luego como siempre con sus temas y todo lo que aporta no únicamente de la parte clínica sino también de la parte conceptual y periodística bueno prosigamos Líder que más tenemos por ahí bueno escucha esta frase escucha esta frase no soy terco y abro la posibilidad de cambiar mi estrategia de juego si los jugadores que tengo no se adaptan a ella Juan Carlos Osorio hombre sabía que pero pero fíjate pero fíjate Líder pero fíjate Líder cuánto hace es que estaban las cosas que me llaman la atención ¿no? como uno desde afuera de la cancha ve tan claramente las cosas en días pasados dije inclusive en un comentario de nuestro canal de M3 Producciones de YouTube hombre que el problema es que Osorio revise su método de trabajo es que no hay problema yo tengo una forma tengo una tengo un método tengo un sistema una manera de trabajar pero si no me está dando resultados ¿qué nos impide? como decía Don Juan ¿qué nos impide hermano revisarla? y miramos y adaptamos las cosas de acuerdo con el recurso humano que tengamos si si tu idea futbolística está hermano fundamentada en el buen trato a la pelota en el buen toque pero si no tienes esos jugadores ¿cuál es el problema pues de cambiar? ¿y cómo vas a hacer para pretender con jugadores que no tienen esa plasticidad que no son tan útiles en el manejo del balón para hacer un fútbol elaborado yo creo que que los técnicos tienen que adaptarse a la condición del jugador que tengan es como tener vos unos jugadores como Messi como Mappé otro señor Neymar y ponerlos a jugar de punta y de para arriba entonces hay momentos en que uno debe revisar si uno tiene su método de trabajo tiene sus formas y sus maneras pero no está dando resultados y está haciendo la libertad de revisar las cosas o no líder así es y eso fue lo que dijo el piojo Miguel Herrera técnico del Tigres en el fútbol mexicano estaba dispuesto a cambiar él está dispuesto a cambiar y dijo yo no soy terco voy a cambiar si me tengo si me tengo que cambiar lo cambio si los jugadores no me entienden yo cambio eso ha dicho Miguel Herrera Olé viste a través de las redes sociales a Pelé ya haciendo ejercicio con un balón medicinal en la clínica con una de las enfermeras mostrando su recuperación y su alegría pues lógicamente líder lógicamente porque es que imagínate es que esta vida es muy dura pero a ratos es difícil saber que tiene uno que irse de ella si no te creas esto es pesado y para alguna gente es más difícil que para otra más complicada pero para cualquiera despedirse de este mundo aunque cuando uno se muere lo único que es decir no se entera uno son las demás personas que salen de la muerte uno se entera que sea muerto pero de todas formas hay un apego por esto así la pasemos de cualquier forma ¿viste? Sí y es una noticia que todo el mundo ha seguido con mucha expectativa por lo que es Pelé ¿no? Sí, claro recuerda que que al negro lo operaron de un de un tumor dicen que benigno en el colon pero luego lo tuvieron que reinternar entonces uno inmediatamente pues se preocupa pero me gustó mucho ver esa alegría de Sí, claro de acuerdo además una persona tan querida como Pelé ¿no? pero que lamentablemente un día tiene que morir y Messi también va a morir y Cristiano también tiene que morir y tú tienes que morir y yo tengo que morir y todos tenemos que morir este local tiene dueño y hay que desocuparlo y el dueño tiene un viaje de inquilinos allá nuevos para meterle a esto entonces ni modo ni idea Sí, sí, sí Bueno Marino ¿tienes algo sobre cómo va el tema electoral en el Deportivo Cali o no? No, lo que leí por ahí es una voz una alerta un SOS que lanzó Fernando Marín quien fuera presidente del Deportivo Cali de manera angustiada ha dicho de manera angustiosa como la quiera mirar que lo del Deportivo Cali de continuar como estaba a desembocar en lo mismo que desembocó la 14 Almacena en la 14 ha dicho textualmente un expresidente del Deportivo Cali que si esto continúa de esa forma como va el Deportivo Cali terminarán exactamente como Almacena en la 14 en la quiebra y en la desaparición y clama la llegada de un inversionista lo que tanto rechazó el socio del Deportivo Cali el hincha del Deportivo Cali pues ahora se clama por un inversionista claro él dice que ojalá extranjero yo no sé quién del extranjero quiere invertir en el equipo colombiano independiente de si es Deportivo Cali Santa Fe de Millonarios o cualquier otro pero pues el modelo se desgastó también ese modelo exitoso se desgastó y eso sí me parece un momento grave porque ahora ya están hipotecando creo que una tribuna del estadio del Deportivo Cali entonces sí de hipoteca en hipoteca se van perdiendo las cosas líder entonces hipoteca es la sede no sé qué hipoteca es la cancha no sé qué hipoteca es otra cosa y cuando menos piensan viejo es que las hipotecas son un respiro parcial pero luego en la hipoteca se pueden llevar la propiedad se pueden llevar el bien ojo con eso de modo que la situación de Deportivo Cali es bastante crítica en tal sentido no si te traía el tema a colación porque esto que no es nuevo y que en el Cali como único caso en Colombia donde hay campaña electoral me llegó precisamente una información con una plancha hablando hablando de ese tema hablando de ese tema que lo del Deportivo Cali económicamente como están las cosas sería inviable y sería muy duro sería muy duro que el Cali tenga que cambiar su régimen un régimen de asociados de junta directiva por por cambiar a a inversionistas porque eso sería ahí sí diría yo ¿no? los estatutos tienen que cambiarlos inmediatamente yo estoy por aquí leyendo a Juan Salcedo ¿no? que es un gran seguidor de Deportivo Cali y en un trino dice hasta que se robaron el club ¿cómo te parece? yo no llegaría hasta por allá pero caramba lo que dijo Fernando Marín me pareció bastante los expresidentes para tomar una decisión así como cuando estos de aquí presidentes incompetentes de Colombia tienen que reunir a los que fueron más incompetentes que ellos para que den soluciones y esto que dice Marín me parece muy delicado sería bueno sería bueno tratar de comunicarnos con varios expresidentes porque lo del Deportivo Cali pues tal como lo pintan yo no sé pues inclusive muy lejos de allá tal como lo pintan es alarmante la situación económica tanto que Fernando Marín clama por la aparición de algún inversionista para que se hagan los muebles que te parece sí pero te repito si eso llega a ser así hay que cambiar los estatutos del Cali pero inmediatamente viejo es que están en mora de eso pero es que como tú sabes mi estimado líder que se convoca a esas benditas asambleas porque la asamblea es soberana Deportivo Cali es un club de socios y ahí prima lo que diga la asamblea pero cuando como cita la asamblea entonces la gente no va no hay quórum vuelven a citar y luego se tiene que hacer ¿me entiendes? con un sin quórum con el número de participantes entonces ya esos son los que siempre deciden lo que pasa en Colombia con las elecciones por eso te lo comparo aquí la gente no va a andar votando yo no voto por esos tipos por los zampones por los delincuentes no voto no voto no voto entonces queda la cauda la clientela de los de siempre y por eso lo reeligen ¿no? luego la gente se queja que por qué siempre Rafael Villegas por qué siempre el hijo de Rafael Villegas por qué siempre el sobrino de Rafael Villegas pues simplemente porque los demás no votan entonces le queda Rafael Villegas la cuota de clientelismo ¿me entiendes? que son los que lo mantienen ahí es exactamente igual con lo del Deportivo Cali el Deportivo Cali yo no recuerdo pero hace muchos años una primera convocatoria asamblea con cuorrum se hace una segunda convocatoria si no hay cuorrum entonces van para la otra y se hace la asamblea con los que estén y los que estén son los que manejan toda la cosa así de sencillo es el asunto ¿cómo te parece? oye antes de irnos hay una noticia que no podemos pasar por alto y yo sé que Marisol está ahí atenta volvió a ganar Sebastián Molano Juan Sebastián Molano volvió a ganar en Sicilia ayer había ganado hoy volvió a ganar Juan Sebastián Molano en Sicilia es un buen sprinter y a ver Marisol cuéntanos algo de eso a ver lo de Sebastián Molano que es una buena noticia porque aquí siempre estamos con Gaviria en la cabeza Fernando Gaviria Fernando Gaviria y nos olvidamos que Molano es un gran sprinter también ¿ah? ¿ah Marisol? sí señores al igual que Álvaro Hodge creo que los tres son los máximos representantes pues ha empezado muy bien porque las dos primeras etapas que eran aptas para sus condiciones de rematador se han dado con victorias muy importantes para él él mismo señalaba el día anterior pues la dificultad que había tenido en la Vuelta a España él llegó a la Vuelta a España con la expectativa de buscar una victoria de etapa pero no se le dio una caída hizo que se retirara muy pronto del evento pero aquí está de nuevo el hombre como que le gusta el doblete porque también en la Vuelta a Burgos había firmado dos triunfos y ahí va Juan Sebastián Molano haciendo un importante camino con el equipo de los Emiratos Árabes Unidos y al líder no lo quiero dejar ir porque él vive muy pendiente de todo el deporte olímpico y yo sí quiero que en este espacio le demos el lugar que se merece Sara López es impresionante lo que ha hecho esta arquera colombiana no sólo consigue tres medallas de oro en un campeonato del mundo por primera vez en la modalidad individual equipos mixtos y equipos femeninos sino líder que hoy ha firmado su sexto triunfo en la Copa del Mundo de tiro con arco en la gran final que eso es importante aclararlo no podemos confundir Copa Mundo con campeonato mundial por eso las lágrimas y la celebración de lo que logró Sara López la semana pasada en Youngton Estados Unidos por convertirse por primera vez en campeona mundial y hoy confirma ese buen estado de forma firmando este triunfo en la Copa Mundo creo que son dos logros importantísimos y de los cuales tenemos que seguir haciendo eco porque bien vale la pena y bien lo merece un atleta que se ha mantenido también en la última década entre los arqueros de primer nivel sí indudablemente esa es una de las grandes noticias del deporte de hoy en Colombia lo que está haciendo esta chica Sara López y lo que están haciendo las tiradoras con arco la usquiano también ha sido importantísima en todo esto oye Marisol yo quiero aprovechar este momento aquí con Marino para preguntarte algo para confirmar para confirmar es que esta mañana me entere que Colombia no puede ir al campeonato mundial de ciclismo en pista porque no participó en el campeonato mundial juvenil y que esa es una de las determinaciones que tiene la UCI o una de las exigencias que tiene la UCI pero lo grave que me dijeron esta mañana era que en la Federación Colombiana de Ciclismo no tenían la menor idea ¿usted sabe algo de eso? Líder es una muy buena pregunta y he estado buscando especialmente el profesor John Jaime González que tal vez lo tendremos más adelante en último kilómetro para que nos explique un poco más ese tema porque yo escuché además estuve hablando con algunos de los directivos durante la Copa de Naciones de ciclismo de pista y se encontraban muy entusiastas ellos los mismos ciclistas porque por el brillo que obtuvieron aquí en el velódromo de Cali y las clasificaciones y las medallas de oro pues estaban hablando de una participación en número muy importante para Colombia en el campeonato mundial que va a ser en Rubén en octubre pero le confieso al líder que había entrado a mirar ese reglamento o esos requisitos de clasificación y entre esas exigencias estaba justamente que las delegaciones que querían participar tenían que enviar participación al campeonato mundial de ciclismo juvenil que se hizo en Egipto es más muchas o varias de las delegaciones que no estuvieron presentes en Cali pues considero que lo hicieron por esa participación por ejemplo Argentina si envió representantes a este campeonato mundial juvenil pero eso no es lo más grave lo más grave es eso que se está hablando de un desconocimiento del reglamento y peor aún líder una denuncia que hizo en su momento Ricardo Moreno que es seleccionador del equipo del Atlántico que hemos elogiado aquí por ese gran proceso de velocidad que está haciendo en el velódromo de Barranquilla pues no sólo Colombia no mandó a los atletas para cumplir este requisito sino que tenemos a deportistas como Mariani Salazar como Cristian Ortega que indudablemente pues habrían hecho una gran participación en este campeonato del mundo entonces hay muchas preguntas aquí porque se está hablando de un proyecto avanzado de desarrollo deportivo de un desarrollo que se le quiere dar al ciclismo de pista pero a la hora de los hechos y de afrontar la cita realmente importante para que este desarrollo se vea reflejado no se está cumpliendo con esos parámetros así que pues el principal la principal fuente de consulta sin duda va a ser el seleccionador nacional a quien estamos contactando pues tengo aquí que acaba de llegar la lista de los países participantes en el mundial confirmados y nuestra Colombia así es esa es la alerta no está Colombia y lo que averigüé cuando hice la pregunta pero no es que una de las exigencias de la UCI es haber participado en el campeonato mundial juvenil de pista y eso es desde el año 2020 está reglamentado y en la federación no sabía me parece gravísimo me parece gravísimo y ahora si entiendo yo no sé cuál sería la conclusión porque no tuve la oportunidad de ver el programa y de escuchar el programa cuál ha sido la conclusión de Marisol y de Gogue y de toda la gente que hizo el programa de ciclismo pero esto a mí lo único que me viene y que me trae a la memoria o que me trae a la realidad es lo que estamos viviendo y lo que vivimos en el pasado campeonato mundial de ciclismo en Flandes donde no fue bastante mal porque no fue bastante mal o no Marisol vea líder yo quiero ser muy clara porque se pone siempre de moda y creo que pasa también pasa con las participaciones de la selección colombia de fútbol en los eventos internacionales solo cuando vemos ahí el resultado final y no nos gusta o no estamos satisfechos pues se sale a reclamar la salida del técnico y que ya no más Carlos Mario Jaramillo y que ya no más en este caso Reinaldo Rueda para hablar del fútbol cuando se tienen este tipo de resultados es cierto que el campeonato mundial de Flanders en derruta no era el más idóneo para los nuestros porque primero en el calendario nacional no hay clásicas de un día no estamos preparando atletas para ese tipo de competencias y nuestros corredores se destacan en el World Tour pero en carreras por etapas y en alta montaña eso está clarísimo pero lo que sí me queda claro de esta temporada y con lo que estamos comentando del ciclismo de pista líder es que la falla es sistemática y proviene principalmente desde las directivas porque así como se planifica a última hora la participación de una selección de pista de una selección de ruta pasa también con el ciclomontañismo con el bicicross porque sí Mariana Pajón entrega grandes resultados pero uno siempre ve que simplemente los directivos del ciclismo colombiano están tomando mano o están echando mano de lo que hay en el momento de lo que está brillando entonces a Rigoberto Urán lo ponen a correr en todo lado porque tiene experiencia porque es un corredor todoterreno por lo que hizo en Juegos Olímpicos que diríamos salvó esa participación pero creo que la falla es sistemática no se está haciendo fundamentación no se está haciendo proceso en terreno de contrarreloj tuvimos a un campeón del mundo de contrarreloj hace más de 20 años y desde ese momento acá no se ha hecho un proceso serio ni siquiera comenzando por la fundamentación y la búsqueda de los perfiles de ciclistas que puedan hacer un buen desarrollo entonces la federación dice por primera vez llevamos todos los cupos o llenamos todos los cupos que tenía Colombia no se trata únicamente de llenar cupos a qué vamos cuáles son los objetivos yo le yo le valgo un resultado como el que tuvimos en este campeonato de flandes si usted me dice que están proyectando el desarrollo del ciclismo a tres años y que se está haciendo un trabajo enfocado con participación en copa de naciones en eventos sus 23 en damas en varones pero eso no se ve líder únicamente se echa mano de lo que brilla en el momento y punto por eso hemos llevado a Nairo Quintana a carreras que no favorecen su perfil hemos llevado también en su momento a corredores que son sprinters y que no tienen mucho que aportar en eventos de escalada y así creo que la falla es completamente sistemática y lo grave no es lo que está pasando hoy sino que el futuro no es para nada esperanzador Marino ¿cómo te parece? no mijo pues yo aquí deleitándome escuchando esta niñita pues a propósito ahora que digo esta niñita no recuerdo quién fue y leí una recomendación de una dama por ahí en redes sociales que pide encarecidamente casi que le exige a los periodistas deportivos que no tratemos más a las deportistas ni como señoritas ni como niñas ni como damitas me puse a pensar me puse a pensar me puse a pensar y caramba y esto que es cuando las mujeres hoy en día incluso en los vestuarios de los equipos de fútbol femenino y en la calle se distantan hasta de maricas una mujer dice la otra ve marica tal cosa ve marica tal otra será que ya no quieren que les digamos damas ni señoritas y les digamos maricas o qué líder yo a eso si no llego pues qué pena me da pero le seguiré diciendo señoritas niñas y damas que son palabras de cariño y de afecto pero ya si entre ellas se tratan de maricas y quieren que nosotros le digamos así yo nunca voy a tratar una mujer de esa forma me parece asqueroso eso o qué líder eso ni se pregunta pero creo que va más con el calificativo como se llama aquí con el diminutivo es que eso de damitas yo no hago una transmisión de ciclismo masculino diciendo ahí van los caballeritos es más soy partidaria de que se les llame atletas ciclistas damas categoría femenina pero a veces acá no me aceptan ni damas ni señoritas dije damitas ahora sí damitas ni señoritas ni niñas ese es un término que no cae bien y yo tampoco lo acepto la verdad damas somos damas las chicas que compiten son atletas deportistas pero acá me dicen que damas tampoco ahora yo nunca me enojaré porque me digan señor me digan caballero y si por ahí me dicen jovencito como que lo agradezco también depende el tonito sí claro pero hemos llegado como a unos extremos hermano que ya no sabieron ni cómo tratar las personas ahí me tocó decirle a determinada persona ahora días porque pues como yo pertenezco a esa generación de respeto de afecto y de cariño con las mujeres le dije reina le pido un gran favor yo no soy reina de nada inmediatamente entonces le dije disculpe mi imprudencia pero es que pertenezco a esa generación que respetábamos a las mujeres las elogiábamos las consentíamos y hasta inclusive con nuestros términos las halagábamos éramos afectivos qué pena que pertenezco a esa vieja generación entonces ya uno no sabe pues ni cómo decirle a la gente ni cómo llamarlo ¿no? qué camello es por dios es verdad es verdad es verdad es verdad yo acepto hasta cuando hasta cuando me dicen viejo huevón volteo a ver sin ningún problema hasta eso lo acepto ay marido bueno líder vea nos vamos pero me quedo pendiente acá voy a seguir escuchando a Marisol y a todos los muchachos pero sobre todo voy a escuchar a Marisol en el último vamos a hacer una cosa venga le hago una propuesta a ver si usted bien chévere conmigo para dejar conmigo vamos a hacer lo siguiente como yo debo ahora retirarme porque tengo un almuercito bien interesante por acá que antes lo retardé ¿por qué no nos acompaña en el programa un buen rato? un buen rato más ahí con Marisol con Alegrías con todos los demás ¿le parece? bueno voy a mover algo que tengo acá de compromiso que tengo un compromiso pero voy a mirar eso es más no que sí ¿no? ay Marino no no Marino simplemente me quiero retirar me pongo a retirar muy pendiente de lo que Marisol seguramente ahora va a ver se le movió el satélite al líder esta sí que esta sí que es una noticia para seguirle el rastro esta sí que es una noticia para seguirle el rastro entonces imagina que con el momento mundial de la operación sí que tal bueno 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 Marino chao como decía se vemos bye bye la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente con el rastro no se no se ¡Gracias!